¡Hombre! ¿Qué pasa? Raimundo, ¿qué tal estás? Hombre, David, ¿qué tal? Aquí estamos, a la perrita. ¿A vacunar a la perrica? Sí. Hola, Nix, ¿qué pasa contigo? ¿Te alegras de verme? 25 años, empecé en el 96. Han pasado por aquí miles de perros, miles de gatos, animales de todo tipo, gente de todo tipo, amigos, que hemos hecho muchos amigos desde entonces, y gente que se ha quedado en el camino también. ¿Qué tal llevamos la alimentación? ¿Qué te come? Pues pienso. ¿Solo? Solamente. Se lleva un poquito de sarro ya, ¿eh? Con lo jovencita que es. Sí, pues. Esta es de las mejores pacientes que tenemos, porque no se escapa. Habitualmente se escapan de aquí, de la mesa. Ahora, de aquí a unos segundos, igual le molesta un poquito el pinchazo. Sí. Pero perfecto. Ya se ha pasado. ¿Eh? Malagra verte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, le vamos a hacer una radiografía para ver cuántos cachorros lleva. A ver, Tina es una tekel que está preñada. Normalmente en los últimos 4, 5, 6 días hacemos una radiografía y sabemos que tiene 4 cachorros que vienen bien posicionados o mal posicionados. Aquí tenemos los 4 cráneos con sus columnas y sus costillas. Por aquí se ven las patitas. Esto es la mejor manera de saber cuándo va a acabar el parto, porque a veces no sabe si ha terminado o no ha terminado. A ver. Paco Manuel no quiere entrar a vacunarse. A revisar la vacunación. Mira, a ver. Vamos, Paquito. Pasa por aquí. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, Paco Manuel se resiste siempre un poco. Pedro, como habéis podido comprobar, es un chico que está en silla de ruedas y tienen un vínculo personal impresionante entre los dos. Y la verdad es que da gusto cuando viene por aquí, salvo que a Paco Manuel últimamente, como lo he tenido que hacer alguna fiesta que otra, le cuesta entrar. Pero bueno, al final se porta muy bien. Me alegro verte. Hasta luego. Hola. Hola. Ona es una perrilla joven. No llega al año, tiene 11 meses. Y con la idea de quitar todos los problemas hormonales a largo plazo y con la idea de conseguir que se tranquilizase un poco, pues la esterilizamos ayer y hoy ha venido a revisar un poquito los puntos. Un poquito de hematoma. ¿Ves? Se ha le metido un poquito, eso sí. ¿Ves? Pero está muy bien. A ver, para llevar 24 horas, además se ha despertado muy bien. Perfecto. ¿Ha comido? No. Pues ahora te voy a dar un producto mágico que tenemos aquí para espabilarse después de las cirugías. Este producto milagroso levanta a los muertos. Mira, Ona lo que te trae. Me gusta darles un poquito de leche condensada. Eléctrico. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Que suba el nivel de glucosa y aunque la perrilla no se encuentre bien todavía para comer, por lo menos la glucemia se mantiene unos niveles aceptables y ella va cogiendo otro tono que le va a venir muy bien para la recuperación. Este caso es de un sabueso que nos vino hace unos días que teóricamente se había comido unas piedras, me dijeron. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que era todo piedras y habían pasado ya hasta el colon descendente para llegar hasta el ano. Abrimos el estómago y extrajimos todas las piedras. Tengo de todo, tengo desde un tanga que le sacamos a un bichón maltés de dos kilos, pelotas, calcetines, un montón de calcetines, medias, cuerdas y lo más espectacular fue la semana pasada que sacamos de un solo estómago dos camisas y una largadera de cable. La verdad es que soy una fortuna porque después de 25 años te sientes valorado y la gente responde.